Conadis realiza acciones de fiscalización en Cajamarca. El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad Conadis, a través de la Subdirección de Fiscalización, llegó a Cajamarca para realizar acciones de fiscalización en diversas instituciones públicas. Estas actividades se realizan con el objetivo de promover y fiscalizar el cumplimiento de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, a través de la capacitación a funcionarios de los gobiernos regionales y locales, además de fiscalizar la sede central del Gobierno Regional de Cajamarca y la Municipalidad Provincial de la Región, en materia de cuota de empleo y accesibilidad en espacios públicos. Gobierno del Perú El Perú primero